Música Música Abraza, cruza, frente. Abraza, cruza. Y alzame la mano. ¡Curria! ¡Buena! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Una ventita! Bebe encima, y mi rosa, como tantas en mi vida. Bájanos albó. Bájanos albó. Bájanos albó. Bájanos albó. ¡Bien! Abraza, beschó. ¿Qué te dice? ¡No, no, no! Si mi corazón no da ton, mis pasos no tienen son, son, ya no me decimos, no, 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 no. Venga, siéntate. ¡Oh! ¡Hey! ¡Biencito! ¡Vamos! ¡Préjate! ¡Así! ¡Seguro! ¡Bien! ¡Ya no eres enemigo, no! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ya no eres enemigo, no! ¡Vamos, Dani! ¡Ya no eres enemigo, no! ¡Hey! ¡Aquí estábamos, ¿eh? ¡Ya no eres enemigo, no! ¡Qué ocurra! ¡Hey! ¡Ya no eres enemigo, no! ¡Venga, ya no eres enemigo, no! ¡Súper! ¡Ya no lo sé, mi amor! ¡Acá! ¡Súper! ¡Ya no lo sé, mi amor! ¡Bien!